El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Baez Ceja, durante el encuentro que sostuvo con la militancia perredista de Apatzingán, dijo. La convocatoria que fue autorizada el pasado 1 de mayo por el Consejo Estatal es una convocatoria que incluso fue elogiada por algunos de los perredistas destacados del Estado, en el sentido de que es una convocatoria muy elaborada, con mucha eficiencia técnica. El dirigente perredista destacó que el PRD se encuentra en condiciones reales de refrendar una vez más el triunfo por el gobierno del Estado, la mayoría de los curules legislativos y las alcaldías de Michoacán. Estamos muy optimistas, estamos seguros de que el 13 de noviembre vamos a ganar la gobernatura, vamos a ganar nuevamente la mayoría de las diputaciones locales, y el objetivo principal del Comité Ejecutivo Estatal y del perredismo estatal es que logremos ganar una cantidad importante de alcaldías. En la reunión que tuvo como objetivo conocer del Estado en que se encuentra la estructura partidista electoral de esta municipalidad y poder plantear las estrategias electorales adecuadas, Báez Ceja señaló. Se autoriza que la elección se terminará de forma abierta, es decir, habrá elecciones abiertas a la ciudadanía, creo que es un proceso por demás democrático, equitativo, y que lógicamente genera una apertura a toda la sociedad. Contempla desde luego también otras acciones, como es el que podamos en dado momento reservar algunos municipios si las condiciones así lo ameritan. Así, en entrevista indicó que el próximo 18 de mayo será publicada la convocatoria para la elección de candidatos y que el 26 de junio se llevará a cabo la elección para el candidato del Sol Azteca al gobierno de Michoacán. Hay sensibilidad, hay percepción y desde luego lo más importante es que hay disposición y voluntad de que tenemos una tarea difícil, vamos a enfrentar una elección ríspida, competida, una elección en la que estaremos enfrentando al gobierno federal prácticamente y estamos conscientes de ello. Es lo más importante que estamos logrando, que haya conciencia dentro del periodismo de que en esta ocasión tenemos que ir más unidos que nunca, más organizados que nunca y desde luego que vamos a defender un proyecto, no solamente la elección del PRD en Michoacán, sino un proyecto nacional. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.